Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En primera de Juan 4, 9, nos dice la Escritura que en esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué manopuerta? En que Dios envió a su Hijo para que nosotros vivamos por Él. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.